Y la investigación da cuenta que Paraguay es el centro de las operaciones para, en este caso en particular, el tráfico internacional de armas. Y en ese contexto situa ahí, veíamos precisamente a Diego Diricio como su pareja Julieta Nardi. Pero la pareja había sido o habría sido alertada ya en octubre del año pasado de que existe una investigación abierta por el supuesto tráfico ilícito de los productos que ellos comercializan. Así se desprende del escrito del habeas corpus preventivo que fue presentado a favor del extranjero, rechazado in límite a propósito el pasado 4 de diciembre por la jueza en lo civil y comercial Vivian López. El abogado de Diricio también en el escrito pedía a la Fiscalía Paraguaya información sobre una posible extradición a territorio brasileño. El lunes 4, el lunes de esta semana, al juzgado a mi cargo, el juzgado 18, civil y comercial de la capital, un habeas corpus presentado por Diricio, Diego Diricio y su abogado, donde relataban ciertos hechos. Y ahí, en resumen, decía que había un proceso en Brasil, en Bahía, en Bahía, y querían, digamos, a través del pedido del habeas corpus, que es muy importante entender qué es, ¿verdad? Que no hay que confundir de que es una especie de orden judicial para no ser arrestado para cualquiera. No, es para vos, Lorena, o para cualquier ciudadano que se vea en una inminente, digamos, un inminente arresto arrebitrario. ¿Qué significa eso? Que una autoridad no competente, una persona que no es, que no hay una orden judicial o un proceso, pretende detenerte ilegalmente. Para eso es el habeas corpus preventivo, que es lo que se presentó. Como estas personas presentaron el escrito relatando todo esto, y solo acompañaron, porque uno tiene que justificar lo que dicen, no es solamente decirlo, un escrito en portugués presentado ante un juez brasileño, que es obligatorio por nuestra ley, que todo documento que esté en otro idioma debe estar traducido al español. El juez no tiene por qué en tener portugués en inglés y alemán, ¿verdad? Entonces, al no tener ningún elemento a la vista de que haya alguna posibilidad o indicio de una detención arbitraria, decidí rechazarlo in límite, significa sin estudiar el fondo. El otro juzgado llega a las 10, 10 y media, 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde ya, digamos, ya estaba en el sistema la respuesta. ¡Suscríbete al canal!